Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor llamado... ¡Oh, vengalas! Por fin, hacía un montón que no aparecía ninguna Vengala en este nivel de autor Este es el nivel de autor llamado... Crystal of Life creado... Bueno, Tomb Raider 3, Crystal of Life creado por Sabatu Y estamos en el inicio del décimo, ¿no? Este es el décimo nivel, ya, no, espérate Octavo... Es el décimo nivel, ya Este es el inicio del décimo nivel, llamado... Colony Borcuta Hostia, el décimo nivel, ya, tío Pues son como 18 niveles en total, en este nivel de autor Así que tampoco nos queda tanta aventura Interesante Y el anterior vídeo solo nos ha durado 19 minutos, casi 20 Es lo que ocurre cuando no hay atascos por medio, que la cosa va ágil Y, veloz, y de todo Vamos a ver este nivel que tal se nos da Joder Ahora, yo le ha costado coger la munición de escopeta, ¿eh? Madre mía, un poco más y nos da aquí las uvas Vale, botiquín pequeño también Que no haya muchas partes de agua, por favor, solo pido eso Que ya sufrimos muchas partes de agua hace no tantos niveles Sobre todo En el nivel aquel en el que me atasqué por no haber una entrada en una cueva No me acuerdo ni de cómo se llamaba el nivel ya, no sé En la anterior era Freud's Garden, creo que era Vale Vale Madre mía El secreto del paseo, tú Lol Este no es un lugar un poco raro para un tigre Hay una caja movible aquí y todo A mí hay una cosa que me flipa de este nivel de autor Da igual que estemos en Grecia Que estemos en Egipto Que estemos en Nepal Da igual Los tigres son siempre los mismos Son los únicos enemigos que hay Siempre son los tigres Los tigres normales, vaya Los tigres de pura cepa Son siempre los tigres Naranjas Los que aparecen Son siempre los mismos tigres Y lo suyo es que en el mal allá aparecieran los tigres Estos se vengan A los que son Blancos Y con rayas negras Pero no Da igual que estemos En el Himalaya Que los tigres siguen siendo los normales Me flipa eso Este nivel de autor Va contra la natura Del entorno este tipo de enemigos Vale, esta la llave aquí Lo que pasa es que es eso No aparecen enemigos humanos Típicos el Tomb Raider 2 aquí No aparecen buitres tampoco No los hemos visto hasta el momento A los buitres No hemos visto nada diferente de tigres todavía No sé si en los últimos niveles Si que aparecía un enemigo diferente a los tigres Los enemigos estos Que son las estatuas que vuelan De las islas flotantes Creo que aparecía ese enemigo En los niveles correspondientes Pero no los es seguro Opa ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay unas bengalas En la superficie? Mira, 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 mira Hostia puta, había bengalas en la superficie, tío Bueno, por la parte de arriba del agua Ahí no pueden estar las bengalas ni ningún objeto, vaya No se puede recoger Está mal puesto ese objeto, tío No se puede recoger Hostia, que es el águila del desierto Que la acabamos de encontrar ahí tirada como si nada Qué buena noticia, tío Vaya mierda lo de las bengalas, tío Al estar mal ubicadas no las puedo recoger Y las bengalas no es que estén abundando en este nivel de autor Vaya error El ubicarle un objeto así Como si el agua fuera hielo Buah, y encima aquí está súper oscuro Madre mía, pero que es esto, tantos bloques Algunos tendrán que ser movibles, supongo No sé cuál Pero hay demasiado bloque aquí Oúúúúúúúúúúúúúú ¿Puedo acceder por detrás a ese bloque? Vale, se puede mover el de la izquierda nada más aquí Y el de la derecha, vale Tengo que mirar a ver cuántos bloques hay en total para este tipo de puzles, tío ¿Y este por qué está aquí? No comprendo la presencia de este último A ver, voy a intentar empujar el primero que hemos visto Este Me acuerdo en un Charted 4 que había un puzzle bastante similar a este Pero con unos barriles en una bodega de vinos ahí Por los loles No se puede empujar, por cierto, el bloque aquel Pero sí, sí, era un puzzle que me recordó un montón a estos niveles outdoor de Tomb Raider Pero en un Charted 4, ¿eh? Me quedé bastante sorprendido de ver un puzzle así Y mi amigo ahí diciéndome Oye, pero ¿por qué no has movido ese bloque primero? No sé qué Porque hubo unos barriles que no moví de primeras Esperando a ver lo que había más adelante Y era una zona bastante oscura además, tío ¡Uf! Pero oscura que te cagas Me parece a mí que aquí hay demasiado bloquecito Pero, tío ¡Pff! ¿Qué mierda es esta, loco? Hay demasiados bloques No voy a poder Voy a intentar mover este en la esquina Y voy a arrastrar el otro A ver qué pasa Vale, ya no puedo empujarlo más Ahora arrastramos este A ver Cuando hay puzzles de bloques tan largos Me empiezo a agobiar No puedo evitarlo Bueno Bueno Bueno, sí Ahora podemos arrastrar este al menos Y a ver qué pasa con El que estaba bloqueando El otro pasillo antes ¿Por qué accederé a ese bloque? Míralo Pues debería haber un interruptor aquí Si no, no entiendo el empujar esto Hostia, pues no entiendo el por qué hay que empujar esto Mierda, tío No entiendo el motivo de empujar esto, eh No entiendo, tío Fuck, tío No puedo entenderlo No sé Pensaba que abrir algún interruptor o algo Para abrir esta puerta Ay, Dios mío No me acordaba Que hubieran puzzles de bloques así En este nivel de autor Es que yo qué sé Qué hacer con esto ahora Es que no lo comprendo, tío Uff Se me acaba de caer el mundo encima, eh Se me acaba de caer el puto mundo encima Me ha dado algo, tío Encima 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 Cuando pasan la línea Y son tan extremadamente largos Me pierdo No es un puzzle de bloques De uno o dos bloques No, aquí son cuatro mil putos millones de bloques Esto es abusivo, tío O sea, con uno o dos bloques Ya está Es más que suficiente Pero no A poner bloques hasta el aburrimiento Me agobia, tío Me agobia, me agobia Es que no hay otra salida, ¿verdad? Vamos a tener que ir a mirar la guía Me cago en la puta El puzzle de mierda este Me cago en su puta madre No me esperaba yo esto En este nivel de autor Pero para puto Pero para puto Nada me esperaba algo así En este nivel de autor No Ok, tío Me cago en la puta No No Coño, eso estaba pensando yo Lo del interruptor que dice la guía No hay ningún puto interruptor No No hay nada de eso Ojalá, pero no hay nada de eso, tío Cojones ¿No había guardado la partida después de toda esta mierda? Joder, es que encima Encima voy y no guardo la partida Porque soy gilipollas Queda abrir esa mierda de puerta nada más Para pasar el nivel Es que eso es lo peor Ah, abrimos esa puerta Punto, ya está Solo queda eso Pero claro La mierda absurda de puzzle es esta Pero vale Hay un interruptor A priori No sé en dónde Según la guía hay un interruptor No lo sé Yo no he visto ninguno Joder Me cago en unos putos puzzles Esto es un nivel de autor así, tío Entonces El último bloque Sobra completamente Por lo que veo El último bloque No hace falta ni moverlo Ok Pues nada Ya está Solo quedaba eso El nivel Ya está Es el final aquí Quedaba la mierda de puzzle esta Que al final Resulta Oh, oh Fuck Cuidado Que me matan unas rocas o algo Pues eso Creo que El interruptor estaba más oculto De lo que yo pensaba Por eso no lo había visto Además es que estaba ubicado En un sitio Que no pensaba También Según la guía El nivel Acaba por aquí Vamos a ver Exacto Ya está Quedaba el Hostia, hostia Cuidado, cuidado Quedaba el puzzle ese Nada más Solo quedaba eso, tío Pues nada Acabamos el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en un nivel Que no se parece Nada al Himalaya Pero aquí lo tenemos Un nivel fuerte Como un roble Un nivel que recuerda Bastante más Al Tomb Raider 2 Gol Que al Himalaya Adiós